sean todos bienvenidos buenas tardes el día de hoy vamos a hablar de Yuri Gagarin un hombre muy importante porque él dio la primera vuelta alrededor del globo literalmente y por fuera mi nombre es David Azúcar soy el encargado de comunicaciones del centro de excelencia en astrofísica y tecnología desafía descata y periodista del departamento de astronomía de la universidad de chile y del observatorio astronómico nacional aquí a mi lado dos personas que saben muchísimo más de astronomía que yo y por supuesto más que mucha gente para que se entretengan hoy día vamos a hablar vamos a hablar de un tema completamente histórico al medio de este este lugar virtual de conocimiento se encuentra el profesor diego mardones diego mardones es astrónomo de la universidad de chile cómo estás diego muy bien gracias aquí esperando recordar en qué estábamos hace 60 años excelente y en qué estábamos en 60 años más quizás vamos a ver si nos da para tanto intentémoslo intentémoslo hay que comer sano y tomar harta agua así que profesor jose masa cómo está usted buenas tardes hola hola bien aquí estoy sigo en mi cautiverio pero bien queda menos si bueno si no puede sino que queda al menos claro sí sí estamos más cerca al final pero todavía no sabemos cuándo excelente bueno ambos profesores diego mardones y profesor jose masa son académicos del departamento de astronomía universidad de chile ambos son investigadores del centro de astrofísica cata y hoy día se van a juntar simplemente apelar literalmente al a detalles históricos del universo y detalles históricos del del de la de la historia de la astronomía de la de la astronautica porque hoy día vamos a hablar del aniversario número 60 del primer hombre que dio la vuelta al globo y no lo hizo en globo lo hizo en algo más complejo que eso así que yo me voy a despedir y los voy a dejar hablando al profesor diego mardones y al profesor jose masa para que hablen de yuri gagari nos vemos que estén muy bien bueno fue mucho más rápido que en un globo pero estaba más apretadito también así que 11 11 a 12 de abril del año 61 bien impresionante yo el primero que cosa que tengo que contarle a la audiencia es que yo no había nacido yo no había nacido y segundo dato interesante el profesor jose masa si había nacido y estaba entiendo yo en el barro sarana no sé camino a casa o camino no sé alguna cosa de ahora está en clase eso fue en la noche fíjate que sale de baikonur ese lugar que queda por allá arriba en el asia en el día 12 de abril pero se da la vuelta sube por el asia y empieza a bajar ya como en bladivostock cruza el pacífico en diagonal y cruza la línea de cambio de fecha entonces entra en las últimas horas del día 11 en chile aquí estamos en chile era el día 11 pasó frente a las costas chilenas no muy pegado a chile pasó como a 4.000 que 5.000 kilómetros mar adentro y era como las 11 de la noche el día 11 sigue para abajo da la vuelta a la punta de bueno no es que diera la vuelta y la órbita coincide que más o menos se proyecta casi tocando la antártica entre la punta de sudamérica y la antártica y ahí en fila hacia el norte la órbita es simétrica con respecto al ecuador el parte de una latitud que son como 50 y tantos 60 grados norte llega como a igual latitud pero sur y de ahí cruza en diagonal subiendo el atlántico cruza por el áfrica entra como por angola y cruza por el corazón del áfrica sale por egipto cruza un poquitito la punta del mediterráneo como por chipre y ahí se mete y no sé si toca el mar negro o no y ahí aterrizó como a 200 o 300 kilómetros de moscú no aterrizó exactamente el mismo lugar que partió sino aterrizó cerca de moscú entonces por chile pasó la noche del pero la noche de aquí ya eran la tal vez las 10 11 de la mañana del día 12 en la rusa en esa época claro tal como tú lo describes uno se lo imagina si en un en un mapa mundi quizás estilo mercator lo que lo que deberán tener yo no tengo aquí no hay mala preparación busquen un globo terráqueo y ahí van a dibujar eso y hacer algo muy parecido a un circulito toda esa descripción no es que llegue al norte y de vuelta y se vaya para el sur y de vuelta y empiece para el norte sencillamente hace una cosa así bueno usted haga en un en un mapita así que es cierto yo no sé si se vio de noche tú sabes si alguien vio una lucecita pasar yo creo que no se vio porque a mí me parece pero yo mira yo tenía 13 años entonces tampoco era el mejor de los informados estaba interno y estábamos durmiendo yo estoy seguro que estábamos durmiendo pero nadie avisó oye mañana vamos los rusos al igual que los chinos son medios herméticos entonces si este gallo se hubiera caído al mar en una de estas nadie hubiera enterado hasta el día de hoy sería un desaparecido más grande pero ellos no no hablaron y hablaron antes simplemente lanzaron a gagarin y hablaron cuando gagarin exitosamente se posó en tierra y bueno ya hay muchas anécdotas una de las anécdotas es que dice que no cayó donde él no estaba calculado que iba a caer y lo estaban esperando cayó bastante lejos no sé varios kilómetros lejos entonces dice que él la nave era chiquitita era una esfera claro en la que había adentro era un hombre bajito me dio un metro cincuenta y siete él y el otro astronauta claro y todo me dio un metro sesenta y dos y gagarin me dio un metro cincuenta y siete y eran los únicos dos que cabían en la en la nave y bueno los astronautas rusos había muchos que superaban el metro ochenta o el metro noventa pero eso no cabían son los dos más chiquititos eran los que estaban en primera línea y el primero de ser lanzado al espacio fue gagarin y el segundo fue tito pero dentro de las cosas bueno hay varias anécdotas una anécdota es que cayó en un lugar distinto donde lo estaban esperando y entonces dice que era en medio de un campo un campo ruso y apareció una una campesina rusa grandota y yo vi eso él cayó recogió su paracaídas y con el traje astronauta y todo entonces ella ella se acercó a él y le dijo usted viene del espacio y y gagarin dice que le respondió le dijo sí señora vengo del espacio pero no se preocupe yo soy ruso y ahí ya la señora se tranquilizó pero ha sido bien impresionante para la señora haber visto un ovni de verdad con un extraterrestre de verdad que bajó del cielo y pero que gagarin contaba esa anécdota que la señora nosotros no sabíamos acá porque no nos anunciaron probablemente en rusia tampoco lo anunciaron digamos sencillamente sucedió además la mujer que el campo a 300 kilómetros de moscú tal vez alguien en moscú podría haber tenido la copucha de que oye mira van a hacer esto pero esta señora campesina no cachaba nada de que le llegara el torreo por el papel lo vio caer y claro curiosamente que dicen que gagarin además era aparte muy bajito era parte del de la de la aviación rusa era era mílico digámoslo en buen chileno tenía 27 años a mí me impresiona gagarin tenía 27 años cuando hace esta tallita y tito hasta el día de hoy es la persona más joven que ha subido al espacio que fue el que fue en la segunda nave la segunda nave rusa fue germán tito 25 años y gagarin tenía 27 y después de unos años más tarde lanzan la valentina tereskoa que fue la primera mujer que tenía 26 años cuando hace los rusos creían que en realidad era muy importante la fortaleza física del cosmonauta entonces optaron por gente muy joven en cambio los norteamericanos después vieron que hasta los 41 más o menos mantiene un vigor físico pero los 41 tiene como como mayor templanza entonces los americanos los americanos que fueron a la luna sin ir más lejos bueno no fueron más lejos pero fueron a la luna en el apolo 11 tenían los 3 39 años cuando llegaron a la luna acabamos de celebrar los 50 años el año en 2019 y y ahora están todos cumpliendo 90 bueno 1 2 2 están cumpliendo 90 y el tercero que fue angstrom murió de una operación al corazón cuando tenía como 82 años y la operación no salió bien y como un mes más tarde la operación murió pero los tres astronautas del apolo 11 tenían 39 40 años en cambio los rusos inicialmente habían partido mandando al espacio gente muy muy joven a los 25 oye y de todos estos eventos de todos estos hitos en los inicios de la exploración espacial que tú viviste de joven escolar hasta joven universitario no sé casi yéndote a estudiar fuera ya empezando el programa en el 69 supongo yo no bueno me fue el 73 ah ya entonces está ahí está ahí de joven universitario cuáles son los que más te impactaron en el momento porque yo tengo mi lista de 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 qué ranking le pondría pero es una lista que viene después te fijas yo yo no viví ninguno de esos hitos como niño bueno mira la verdad que creo que le buscaría la quinta pata al gato si trato de arrancarme el apolo 11 el apolo 11 ya está terminando en la universidad y era la noche del día creo que 21 de julio del 69 eran como las 10 de la noche en chile cuando finalmente salen de la porque en la cápsula bajó y estuvieron como 4 o 5 horas dentro pero ya cuando abren la escotilla y baja angstrom fue como a las 10 10 y media de la noche y fue muy muy emocionante yo no tenía tele en mi casa y fui yo tenía un amigo muy cercano que todavía estaba estudiando en la escuela y vivía en una en una pensión en una plaza que creo que se llama emmanuel rodríguez que queda por la calle se me están olvidando los nombres de la calle gorbea toesca una de esas calles ante la torre cuando uno iba de la escuela ingeniería para la alameda por almirante la torre como a las cuatro cuadras hay una plaza a la mano izquierda ahí había una una casa que era una pensión una casa vieja con un montón de piezas y tenían una tele grande en el living y estábamos unas 10 personas en el living ahí no había confinamiento así que podíamos estar lo que quisiéramos estábamos ahí todos más o menos de pie porque ya no había donde sentarse pero todos súper excitados mirando y y claro la tele era pero realmente un desastre yo hubiera querido tener la tele que tengo hoy día no había puros puntitos blancos la señal era bastante mala en en blanco y negro la tele la luna además es toda de colores blanquiscos entonces él se veía como todo muy parecido pero era una emoción muy grande pensar que esos gallos estaban allá 384 y era y era transmisión en directo era transmisión en directo claro claro cuando yo pienso hoy en en los hitos en la historia espacial claro primero lanzar un satélite no sale el sputnik ahí ahí ya hay un dron dando una vuelta a la tierra y empieza la era espacial eso sin duda es un hito sino sino no habría era espacial pero después yo pienso en laica y en yuri gagarin como los hitos en que realmente nos demuestran que como seres humanos podemos habitar el espacio digamos y sobrevivir el intento y volver a la tierra y seguir viviendo y comprando pan todos los días digamos entonces para mí ese hito como ok puede un ser humano dar una vuelta a la tierra está experimentar en gravidez sobrevivir no sea la g que tenga para subir y para bajar no sé cuántos rayos cósmicos reciben el camino te fijas todas esas cosas fue yuri gagarin el que el que primero la respondió y abrió la puerta para llegar a la luna y bueno posiblemente para llegar a marte no sé en unos 10 años más o 15 años más no 15 años más pero si es una cosa que tal vez la gente no lo conoce pues que lo haya escuchado pero yo me voy a tomar la libertad de repetírselo para poder poner un cohete en órbita cualquier cosa hay que llevarlo a 28 mil kilómetros por hora como está aquí quieto hay que acelerarlo hasta que agarre una velocidad y uno lo acelera y después lo empieza a curvar hacia el este porque como la tierra está rotando para el este ya suma un poquitito la velocidad de la tierra siempre los cohetes se tiran para el este pues bueno en galicia a lo mejor los tiran para el otro lado pero pero no lo es seriamente sin columpiarse a los gallegos que le manifiesto mi respeto claro uno va para allá pero para poder alcanzar esa velocidad la aceleración inicial es como ocho veces la aceleración de gravedad entonces el tipo sentado en su sillón va a llegar a pesar si pesa no sé 70 kilos va a pesar más de 500 kilos entonces había una duda si a lo mejor los pulmones te van a llegar a los intestinos o si si se te van a subir los muestran ahí con los cachetes así claro deformado porque una aceleración muy muy fuerte bueno la perrita laica que fue la primera perra en irse al cielo eh y que bueno es un gran eh hay creo que hay una estatua la perra laica en moscú es una lástima yo yo propondría le voy a proponer a los a los candidatos no a la constitución como tú diego pero a los candidatos presidenciales que hagamos una estatuita para gagar y o para la perra laica para recordar hechos memorables de la historia de la humanidad pero no estatuas del general este o el general otro yo me quiero meter con una con un general que está medio cuestionado pero el ser humano una araucaria y grande que crezca lentamente pero pero la perra laica fue una perrita que era una perra callejera en moscú y estos malditos fueron agarraron un montón de quilchos en moscú y se los llevaron y los entrenaron y hay una una imágenes de la perrita en un avión así que se pegan el piquero y la perra con ingravidez flotando con sus patitas extraordinario la entrenaron y a la pobre la tiraron para arriba era una perra chiquitita empezaba como cinco kilos y resistió y llegó a la órbita y estuvo como cinco o seis órbitas y después tiró la pata encima porque le falló el control térmico la cuestión de la laica era muy chiquitita y le falló el control de temperatura y el cuerpo del perro que es bastante caliente fue calentando ese pequeño microcosmo que le dejaron a la laica y cuando ya tenía 40 grados de temperatura la perra laica estiró la pata porque la habían recogido en moscú en las calles entonces la laica menos 40 a lo mejor lo hubiera resistido pero más 40 más 40 no 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 estaba para eso así que sonó la perrita laica pero bueno gagarin le abrió la puerta al ser humano de hacer esta cuestión bueno y otra otra anécdota que en realidad es divertido mira bueno tú por lo menos cumples con uno de los requisitos básicos que cumplió gagarin bueno tú no mide un metro cincuenta y siete ciertamente mide bastante más pero a gagarin corolev era el von braun ruso que creo que era un gallo muy inteligente fue el que hizo diseñó las naves y todo y dijo si el que hace este vuelta sobrevive va a ser portada de todos los diarios portada de todas las revistas entonces a gagarin lo eligieron porque tenía unos ojos celestes muy impresionantes y porque tenía una muy linda sonrisa en cambio tito era un poco más porfiado de cara no tenía unos ojitos celestes lindos como tenía gagarin así que por su linda sonrisa aparte de su corta estatura y bueno y sus habilidades y el tipo tenía tenía todos los que estaban ahí de astronauta de de candidatos astronautas nadie había ido todavía cumplían los requisitos básicos de poder manejar la nave y todo pero a gagarin por bajito y por tener una linda sonrisa y efectivamente fue portada de la revista times y de todas las revistas y yo siempre bromeo que posiblemente las revistas eran a color supongo la portada porque en el diario venía toda la portada blanco y negro así que sí no pero las revistas norteamericanas a color y además lo otro que yo creo que también corolev bueno yo no he conversado con él pero es uno de los personajes que me gustaría poder conversar si hubiera si hubiera internet con el más allá pero los rusos en el imaginario nuestro bueno tuyo no porque tú no hayas nacido pero de tus papás y de y de bueno tal vez hasta mí o en esa época aunque no era tan consciente la imagen que nos da y hollywood en las películas los rusos son enormes desaseados un poquito de hondo y con un tufo a vodka extraordinario aparece un esperpento ese es el ruso el ruso es un tipo desaseado muy bueno para el copete ese es el estereotipo del ruso y aquí pusieron un ruso que era muy bajito muy bien afeitadito con unos lindos ojos celestes y con una bella sonrisa entonces yo creo que era también como para decirle a hollywood y a los norteamericanos toma cachito de goma este es el ruso que nosotros más damos el espacio lo eligieron bueno no sé si por bonito suena medio feo decir que lo eligieron por bonito pero dicen que por la bella sonrisa y hay muchas fotos de gagarin sonriendo y en realidad el gallo tenía bueno hay otras anécdotas bueno nos dijeron que habláramos un rato nomás pero yo tengo varias anécdotas dicen que gagarin llegó a ser tan famoso gagarin se acababa de casar se casó con una mujer rusa que también eran más o menos de la misma estatura un metro sesenta de haber tenido la señora pero gagarin se transformó súbitamente ascendió al cielo y se transformó en una en un rock star de verdad y entonces lo invitaban a todas partes y después de un rato anduvo medio perdiendo la brújula y dicen que las mujeres lo agarraban y se los querían todos llevar para para lo oscuro y gagarin se empezó a dejar querer entonces muchas veces él andaba con la señora pero la agarra lo agarraba literalmente alguna otra en la fiesta y se lo llevaba allá para lo oscuro y dice que en una ocasión gagarin estaba no sé si era la historia yo no estaba ahí así que pero la historia era que aparentemente se había ido una pieza con otra que no era su mujer y estaba ahí de lo más entusiasmado pero parece ser que él dentro de todo apreciaba mucho a su señora de su familia y todo lo demás pero la fama como que lo obnubiló y entonces estaba cuando de repente golpean la puerta y se da cuenta que es la señora y entonces hizo una salida de emergencia abrió la ventana y se tiró para abajo pero con tan mala suerte que sacó se dio un golpe terrible dicen que se pegó en una ceja y se anduvo rompiendo el hueso y se quedó bastante machucado y le quedó un ojo para la corneta y la cosa es que eso al final bueno al final lo descubrieron igual porque no pudo justificar de a dónde se había sacado la mugre con él en el ojo y le tuvieron que hacer una cirugía plástica y esto porque la cara de gagarin estaba en la parte era clave entonces no iba a salir con un pache en el ojo gagarin de ahí para adelante así que en una aventura medio medio turbia el gagarin terminó con una operación y mostraban unas fotos de gagarin después de ese incidente y en realidad tiene el ojo distinto bastante bien reconstruido y posiblemente lo maquillaban y todo pero tuvo a eso y bueno como gran personaje famoso se le atribuyen un montón de frases y son todas maravillosas yo no sé si de verdad era así yo he visto por ejemplo no sé a instan uno le ponen una cantidad de cosas maravillosas y el tipo si dijo muchas de ellas no hay otros como fireman donde uno tiene las dudas de si está tan maravilloso pero mira aunque sólo una persona estaba a bordo de la nave espacial fueron necesarias decenas de miles de personas para que fuera un éxito más de siete mil científicos trabajadores e ingenieros al igual que ustedes son condecorados por su contribución al éxito del vuelo siete mil personas así que el tipo sabía agradecer como por lo mínimo wow pues mira muy bonita no conocía esa frase pero eso es absolutamente cierto uno yo bueno yo soy un enamorado de gagarin no por la linda sonrisa sino por lo que hizo y y en realidad uno pierde la perspectiva en la nasa en su momento pic yo he leído que trabajan 40 mil personas entonces no me extrañaría que en la iniciativa soviética que el gurú era coroler pero había ingenieros técnicos de todo y si no hubiera sido por esos siete mil gagarin no hubiera llegado donde llegó entonces la ciencia y la tecnología y el emprendimiento humano es una cuestión colectiva claro uno condecor y le pone la medallita al individuo pero es que detrás del individuo habían mira gagarin reconoce a siete mil personas que deberían de haber sido destacada al igual que él pero todos los aplausos se los llevó a gagarin pero esos aplausos le tocan a todo un equipo particularmente fíjate tú en la historia es muy injusta se sabe mucho de verner von brown el alemán claro que empezó con los primeros cohetes en alemania en la segunda guerra mundial que los americanos se lo llevaron y que fue el padre del de la nasa en el fondo pero corolev es el fond brown ruso y era un gallo que posiblemente que tú a tú y yo no sé por cuál por cuál apostaría si por fond brown o por corolev y desgraciadamente dicen cuando corolev corolev murió muy joven murió como a los 60 años en el año 66 y de ahí empezó corolev era un gallo que quería hacerlas todas y como eso un tipo exitoso con buenas ideas siempre empieza a tener bueno no sé si enemigos pero tenía algunos que no eran tan partidarios de él entonces empezaron a haber tensiones dentro de la comillas nasa rusa y cuando muere corolev la cuestión empezó a ir declinando incluso hay hay una anécdota que antes que se nos acaba el tiempo te la quiero contar que a mí me dejó muy impresionado tú me dijiste que me había impresionado a posteriori una de las cuestiones que más me impresionó y hoy día yo lo pondría casi bueno entre los tres primeros lugares es que en el año 67 rusia bueno la unión soviética había desarrollado un nuevo tipo de nave una nave cero kilómetros las soyuz y empezaron a probarla pero pusieron un calendario y resulta que las soyuz cada vez que la probaban tenía 20 fallas 15 fallas 10 fallas y los astronautas empezaron a decir que la verdad que tenían que correr el lanzamiento de las soyuz 1 porque la más la nave no estaba preparada y la nueva gerencia digámoslo le dijo no esto se lanza el día que hay que lanzarlo y el que tenía que ir en esa nave era Vladimir Komarov y Komarov estaba tan sacado de onda que conversó con su amigo y dijo yo yo voy a renunciar yo no subo en la nave porque sé que el que se suba en esa nave va a morir y yo no sé si a lo mejor con poco de picardía en todas las naves hay una hay un astronauta designado y hay uno en la banca un mes antes le pusieron en la banca del soyuz 1 a Gagarin y Corollet dijo yo sé que el que suba en la nave se va a morir pero si yo me bajo voy a ser yo el que esté mandando a la muerte a Gagarin y yo no puedo cargar en mi conciencia haber matado a Gagarin así que yo voy a ir pero quiero que si me muero me entierren en el Kremlin con el ataúd abierto para que los burócratas del Kremlin ven lo hicieron conmigo y Corollet Comarov 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 en abril del 67 subió en la soyuz 1 y cuando entraba a la tierra no se le abrieron los paracaídas y cayó como piedra y murió wow y dicen que en realidad lo enterraron ahí y que si estaba abierta la la guagua ahora posiblemente él se murió del golpe pero no quedó desfigurado pero pero yo yo quedé emocionado porque él dice que él no puede restarse porque va a mandar y Gagarin era un héroe de la Unión Soviética era un héroe mundial ¿cómo yo voy a mandar a Gagarin a la muerte? yo asumiré pero quiero que reconozcan que ellos hicieron una barbaridad así que Gagarin yo creo que todos estos tipos de decisiones las vamos a vivir de nuevo dentro de las próximas décadas porque con toda la historia de llegar a Marte no es nada fácil o sea es ciertamente posible así que probablemente va a subir alguna gente a Marte dentro de 15 años pero yo tengo mis serias dudas se inscribió yo recuerdo hace algunos años en Holanda inventaron alguna empresa donde estaban inscribiendo a gente que quisiera irse a Marte sin vuelta sin vuelta yo no sé quién se habrá escrito de Chile pero con todo este cambio tecnológico que estamos ocurriendo para llegar a Marte con toda la industria privada los estándares de seguridad y de si es que uno puede subir o no son bastante más laxos que lo que vieron los Apolo en los años 60 y 70 así que probablemente vamos a recordar ese tipo de historias oye yo quería preguntarte otra cosa que la audiencia probablemente no sabe pero los rusos eran pioneros en el espacio lanzan el Sputnik a Leica a Gagarin y en los años 70 vienen a Chile se instalan con un telescopio en Cerro Calán se instalan con un telescopio en Cerro del Roble ¿cuánta gente hubo en Chile en los primeros no sé dos o tres años de los 70 antes de que tú te fueras a Canadá y ellos a Rusia ah mira bonita historia ellos llegaron yo no estaba en el observatorio pero siempre lo celebraba llegaron el 12 de octubre del año 62 era una delegación de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética que trajo sobre todo astrónomos del observatorio de Pulkobo que queda como 20 kilómetros al sur de lo que hoy día es San Petersburgo en ese momento era Leningrado de hecho el aeropuerto de Leningrado está en Pulkobo que era un pueblito muy cercano y el aeropuerto está a cinco kilómetros del del observatorio y llegaron ahí un grupo de como tres o cuatro rusos y que la delegación rusa como cada tres o cuatro años no menos cada dos años se iban dos o tres y venían de vuelta venían a reemplazar los dos o tres trajeron un telescopio que era el círculo vertical fotográfico que todavía está la cúpula ahí que ahora tenemos un telescopio solar en esa cúpula ellos se llevaron ese telescopio de vuelta a Rusia después trajeron un círculo meridiano y también trajeron el telescopio que está instalado en Cerro del Roble se fueron el trece o catorce de septiembre del año setenta y tres y yo creo que en esa época ya había un grupo mayor porque habían llegado una delegación del observatorio de Crimea y estaban buscando un lugar en el norte para poner una especie de tololo ruso y estaban explorando un cerro que se llama el Cerro de la Peineta en la cercanía de Escopiapó de Escopiapó como en Tierra Amarilla que es un lugar muy muy bueno aparentemente es un lugar que es un pelito un épsilon mejor que tololo que las campanas es decir es una cosa que tal vez se puede comparar con Paranal y los rusos estaban ahí tenían instrumentos y todo y fueron llamados de la embajada dijeron inmediatamente a la embajada trajeron un avión y repartieron a toda la gente todo el personal diplomático de los rusos incluido los los astrónomos que estaban acá en Zapocalán pero yo creo que deben haber pasado una veintena o una treintena de y en el roble había un astrónomo normalmente eran dos astrónomos y un técnico y el técnico era el que estaba siempre haciéndole mantención al telescopio revisando aquí o revisando allá y la marina cuando llegó a Calán Marina Vizniewski una gran colaboradora y gran amiga ella en una ocasión cuando llega el encargado de la misión rusa era un tipo que yo lo conocí él se volvió a la Unión Soviética y después volvió la segunda vez yo lo vi era un tipo alto de un metro ochenta y cinco de pelo canoso y el peinado era como peinado así como libro los pelos y se llamaba Mitrofan Svierov ahora hay un tenista que tiene el mismo apellido le dicen Svierov pero la marina le decía Svierov con una I metida se escribe Svierov Z V corta E R E V corta Svierov Mitrofan Svierov estaba acá y entonces lo invitaron a dar una charla de astronomía al Instituto Chileno Soviético de Cultura y claro Mitrofan yo creo que hablaba bastante inglés pero en Chile nadie hablaba inglés y si era el centro cultural de la Unión Soviética el centro chileno soviético Mitrofan dio la charla en ruso y entonces el Instituto Chileno Soviético puso a una joven traductora una chiquilla que tenía como 22 23 años que hablaba perfectamente ruso y que había que había estudiado para ser traductora del ruso al castellano y dio la charla Svierov y el director del observatorio que era don Federico Rutland que era un tipo extraordinario yo hubiera querido tener varios de eso en Chile varios de esos hubieran hecho la historia distinta terminó la charla de Svierov le hicieron preguntas que se yo y todo anduvo pero como por un tubo y antes de irse llamó a la chiquilla esta que estaba ahí le dijo oye yo te quiero el lunes ándate al observatorio dijo no pero no es que necesitamos una traductora de ruso así que el lunes te quiero en el observatorio y la Marina ha preguntado de otra manera José no bueno no la Marina me contó esa historia me dice que Rutland la agarró y le dijo mira yo te quiero contratar así que anda y la Marina ella hacía unos cursos hacía unas clases pero tenía como pitutito en el chileno soviético y entonces llegó a Cerro Galán bastante cabrita la Marina mira yo sé la historia de mucha gente la Marina era de enero del año 41 y esto estamos hablando tal vez pongámosle enero del 63 la Marina tenía 22 años así que está claro la edad de ella y dice que llegó allá y bueno el observatorio la oficina del director es más o menos imponente sobre todo en aquella época era más imponente todavía ahora tal vez no y y Rutland le dijo ya listo vaya aquí porque le vamos a hacer un contrato y lo vamos a contratar pero no usted va a trabajar aquí y usted se va a encargar porque el problema es que venían llegando rusos que traían cosas y era un lío cada vez que había que ir explicarle a los gallos de aduana qué viene en esa caja entonces el ruso iba para allá y tenía toda la explicación en ruso pero el de la aduana no entendía un palote entonces ahí la Marina partió realmente como secretaria como ayudante de todos los rusos y haciendo entonces si venía una una caja que traía 50 productos la Marina se lo pasaban ella hacía una lista en castellano lo escribían a máquina llevaban allá mire lo que viene en esta caja es esto esto y esto ahí el tipo de aduana abría la caja y iba chequeando entonces así llegó la Marina al observatorio y después cuando los rusos se fueron ella después ella antes de que se fueran los rusos empezó también a apoyar el trabajo del telescopio Maksutov del Roble y al irse los rusos su habilidad de hablar en ruso solo la veíamos cuando la llamaba la mamá por teléfono y la Marina agarraba el teléfono y empezaba a hablar unas cuestiones raras que parecen eran rusos y la escuchábamos hablar ruso cuando hablaba el teléfono de secretaría porque había que subir a contestar el teléfono arriba y la mamá de la Marina le hablaba en ruso a ella y ella le contestaba en ruso pero y después ella fue una gran una gran compañera y ayudante y trabajó conmigo muchísimo tiempo y era pero era muy aperrada para el trabajo y excelente excelente nunca es decir si me decía ya yo llego mañana subía a veces los sábados los domingos yo le iba a buscar a su casa y la llevaba al observatorio para que blinqueáramos las placas y que se yo la Marina era pero yo la he hecho mucho de menos porque bueno se nos acabó una época desgraciadamente le dijimos mil veces Marina no fume no fume no fume no fume hasta que un día la tosecita la tosecita la llevó para el otro lado y era súper joven hasta hasta para los estándares tuyos pues la Marina tenía 62 años 61 años tenía cuando murió bueno pero el cáncer de pulmón te puede agarrar a cualquiera época pero esa la Marina trabajó con el profe Maza desde no sé al menos los 80 los 90 y los 2000 y mientras trabajaba o entre una placa y otra mientras miraba cosas mirando no sé espectros de cuasares movimientos propios y supernova era fue siempre una de las favoritas de los estudiantes los estudiantes que llegaron llegamos en los 80 y los que creo yo llegaron en los 90 todos fueron con pinches de la Marina que fue lo que nos dejaron los rusos después de irse sí sí ahora ya los libros en una bodega y el hippie ¿quién le puso hippie a ese telescopio? era bueno el instrumento se llamaba hip gran instrumento de paso hip entonces el hip y alguien dijo no el hippie allá anda el hippie claro de hip como era la época de los hippies era el año 67 68 entonces la GIP se transformó en hippie en hippie que todavía está todavía está bueno sí y yo no sé cada cierto año abro la puerta está y miro para adentro gran cúpula bueno estamos celebrando entonces 60 años de la llegada de Yuri Gagarin al espacio yo les cuento que no debería serlo pero bueno un poquitito un poquitito de Yuri Gagarin pueden aprender de este librito a ver déjenme tratar de chuntarle a la cámara ahí está martes el capítulo no sé uno o dos algo así habla de Yuri Gagarin sí también tiene uno también tiene uno sí antes de entrar en esta conversa leí lo que escribí sobre Gagarin claro sale re poquito pero mira la última cosa que no hemos dicho es que eso también me impresiona a mí lo de Komarov me impresionó realmente de que el hombre no fuera es decir tuviera la la entereza la hombría no sé cómo llamarlo pero la calidad humana decir yo no me puedo correr si al correrme yo estoy poniendo en peligro ni más ni menos que a Gagarin pero a Gagarin parece que la pelada lo andaba buscando porque al año siguiente en un accidente de aviación murió Gagarin a los 34 años Gagarin murió a los 34 años en un accidente que los soviéticos siempre lo hicieron muy confuso pero dicen que en realidad él andaba pilotando un avión MiG-15 en un día que le habían dicho que la meteorología era no sé qué no sé cuánto y salieron pero creo que había una neblina que la visibilidad no era mucha y salió otro que era un Sukhoi que son unos aviones de combate ruso que son más avanzados y el Sukhoi sin ver exactamente que el avión de Gagarin andaba por ahí rompió la barrera el sonido y pasó como a 200 metros del avión de Gagarin y no lo chocó pero la onda de choque desestabilizó el avión y iban volando a baja altura y el avión se desestabilizó y se cayó al suelo y murió el instructor de vuelo de Gagarin aparentemente iba con un instructor de vuelo yo no sé si era un modelo de avión que Gagarin no dominaba pero iba Gagarin con otro y los dos murieron y siempre se dijo un mito que una falla que no se explicaba mucho y que Gagarin no se quiso lanzar en paracaídas porque si se lanzaba en paracaídas iba el avión a caer sobre una ciudad entonces peleó con el avión hasta que lo sacó de la ciudad y cuando ya se quiso tirar era muy tarde pero parece ser que eso es mentira lo que ocurrió es que ellos iban volando no muy alto y lo desestabilizó la pasada de un avión supersónico a una distancia muy corta y murió a los 34 años Gagarin era de 1934 es decir que hoy día podría tener 86 años 86 años Gagarin era más joven que Neil Langston había nacido como 4 años después que Neil Langston así que Gagarin podría estar vivo hoy día pero desgraciadamente bueno tuvo fue como una supernova que brilló muchísimo y que se apagó mucho antes de tiempo pero Gagarin es uno de los grandes yo creo que la historia la historia a mí me encanta la historia yo bueno he gastado tanto tiempo en tratar de aprender un poquito de historia de la astronomía pero la historia grande la hacen grandes hombres como Gagarin y desgraciadamente la historia que escriben los pueblos termina por ser una historia muy muy basada en el general este y el general otro y el presidente tal y el presidente en políticos y militares pero la historia grande la hacen Newton la hacen Einstein la hace Gagarin o la hacen estos tres que llegaron por primera vez a la luna y alejarse la tierra y ver la tierra por allá como una pelotita y llegar a la luna es una patudez extraordinaria y que yo creo que tenemos que estarle siempre agradecidos a los tres bueno a los tres que fueron por primera vez y a los que también siguieron yendo después de hecho Gagarin también tiene alguna frase digamos de no sé es redonda de ser el primero en ver la redondez de la tierra desde una altura bastante más grande que un avión ¿no? claro bueno pero la órbita de Gagarin era baja creo que andaba 150 kilómetros de la estación espacial orbital que está a 400 kilómetros en la foto se ve claramente la redondez de la tierra bueno perdón para los tierraplanistas que es un es un mito de la NASA bueno esto es la tierra redonda pero sí es notable yo siempre digo si a mí me ofrecieran ir a la luna es decir ir a la luna de paseo yo no no quisiera bajar pero ir a dar una vuelta y volver chuta yo me entreno bajo los kilos que tenga que bajar desarrollo lo que tenga que desarrollar y por un viaje que demoraría una semana ir a la luna y volver demora una semana pero la experiencia de ver la tierra por allá lejos yo creo que debe ser una cuestión que todas las neuronas deben quedar medio para el otro lado bueno igual se ve claro se ve se vería tres veces y media más grande que la luna llena sería la tierra llena vista desde la luna así que es una cosa bien notable bien notable yo feliz también iría digamos yo pensaba ser astronauta antes de llegar a la astronomía digamos después me di cuenta que era chileno entonces estábamos medio mal digamos bueno yo siempre digo que yo soy astrónomo por culpa de Gagarin y en realidad en el barro Sarana empezamos a hablar del espacio y esto y lo otro empezamos a leer cuestiones de astronautica pero por ahí compré un libro que era el sistema solar y el hombre entonces habían tres capítulos uno era de astronautica y ahí contaban de Goddard y de Cholkowski y no sé qué otro los posibles vuelos espaciales y otro que era un capítulo de astronomía y ahí me fue entusiasmando y después compré otro libro y finalmente terminé en esto pero yo creo que sin Gagarin sin esto yo hubiera seguido yo venía así con anteojera para ser ingeniero 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 yo en Parral lo único que veía es que hacían caminos y construían puentes si yo quería ser ingeniero para construir caminos y puentes y después me di cuenta que también la Endesa contrataba ingenieros eléctricos era una buena opción pero se me cruzó la astronomía por delante y me enamoré así que y bueno con Gagarin llegamos por primera vez al espacio yo lo encuentro notable yo lo pongo lo puse el otro día en una entrevista ya que a ti te gusta la historia a mí también a mí también yo pongo a Copérnico lo pongo muy en alto a mí me gusta más lo que hizo Galileo me gusta más lo que hizo Kepler y bueno soy un admirador de Newton pero sin Copérnico no llegamos a ninguna parte digamos y Copérnico es el que nos saca del medio yo hablo de Copérnico como como el principio de humildad universal el que nos dice son poquita cosa no son el centro no son el centro ¿no? y luego llegamos hasta Newton y Newton nos muestra que la física celeste es la misma que la física terrestre la gravitación es universal y bueno con Gagarin recién entonces empezamos a conquistar ese espacio estamos colocando ahora la biología en el espacio desde Gagarin en adelante lo que sucedió con la física con Newton sucede con la biología post-Gagarin y bueno falta un pirito más ¿no? sí que sí sí pero en realidad uno no se no se debe de de olvidar cuando no se hacía nada y alguien hace un poquito ese poquito puede en la visión de ahora no parecer tanto pero ese poquito tiene un valor extraordinario como dices tú si Copérnico no hubiera dicho no aquí lo encuentro muy raro nosotros somos un planeta y eso simplifica todo si no hubiera tenido esa humildad además incluso Copérnico era un cura polaco bien piolita fuera de todos los circuitos de poder los circuitos académicos vivía en un pueblo que tenía 1500 habitantes era la nada misma es como vivir en un pueblito pero minúsculo en Chile hasta Parral que es mi pueblo donde yo crecí Parral tenía como 10.000 habitantes bueno Retiro y Copihue eran unos pueblos mucho más chiquititos como Copihue que debe haber tenido como 1500 habitantes entonces pero Copérnico estaba ahí al lado del mar báltico tranquilo pero se dedicó a elaborar 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 y la gracia que tuvo Copérnico es que creyó su historia y la elaboró porque ya otros habían dicho no a mí me tinca que el sol pero si no elaboráis no te van a tomar en serio Copérnico estuvo como 20 años trabajando hizo los cálculos escribió el libro claro y en el fondo el libro de Ptolomeo era el manual como calcular efemérides entonces Copérnico reescribió el libro de Ptolomeo para escribir efemérides pero ahora usando otro paradigma entonces ahí sí que ya lo tomaron en serio porque se podían hacer predicciones con la idea de Copérnico sí y en realidad Copérnico muchos lo toman bueno dijo esa cuestión pero el grande grande es Newton pero es que Newton sin Kepler no hubiera hecho nada y Galileo Galileo en la pirámide era Newton Kepler y Galileo y debajo está ciertamente Copérnico afirmando todo el edificio el edificio se sostiene y lo mismo en la astronautica claro llegaron a toda la luna pero si Galileo si Gagarin no hubiera salido no hubiéramos tenido a nadie más entonces Gagarin fue el que dio el primer paso y hay que celebrarlo y homenajearlo porque además era y lo otro que yo yo encuentro bueno lo digo en el libro que lo leí en la tarde para saber lo que decía digo Gagarin no fue no fue el primer ruso en ir al espacio fue el primer ser humano en salir al espacio el primer ser humano como tú como yo como cualquiera de los que nos están escuchando entonces ah no debe ser un ruso no debe ser un americano no si los seres humanos somos todos una sola gran familia en este planeta chiquitito que llamamos tierra entonces démosle el valor que tiene porque Gagarin pudo haber emigrado su familia y haber nacido aquí en Temuco y ahí diríamos no un chileno bueno si hubiera nacido en Temuco nos lo hubiéramos mandado para el espacio siempre digo hace 60 años Chile no tenía la capacidad de hacerlo y hoy día sigue sin tenerla hoy día tampoco en unos 600 años más en 60 años más claro en 60 años más no la vamos a tener si uno extrapola por donde vamos caminando no vamos a tener la capacidad porque la inversión en ciencia y tecnología así que tenemos que cambiar eso tenemos que cambiar eso ahí tenemos tarea hay que cambiar eso Diego las misión en 60 años más no estemos como hoy comparado con hace 60 años sin duda exacto oye nos dicen por interno que hay que responder preguntas ya pues responde pero no sabemos las preguntas así que no sé ahí si tenemos que llamar ah hay preguntas por acá no o le preguntamos al David David el almanaque universal responde a todas las preguntas el averiguador universal así se llamaba una cuestión que era como era lo más completo antes de antes de wikipedia bueno el averiguador universal ahí estaba el averiguador universal sí parece y que eran unos libros y salía de todo quién fue el primero en construir un refrigerador esas cosas que uno nunca sabe y que no salen en ningún diccionario específico se salía nadie y contaban la historia porque ese no estaba en mi radar sí la otra vez estuve con mi hija en Calán fui a buscar unos papeles y estaba impresionada de ver esa enciclopedia estaba la británica y estaba no sé cuál es la espasa la espasa los lomos negros 70 tomos así 70 tomos negros sí entonces eso es lo más parecido a lo que yo me imaginaría el averiguador universal pero yo no quiero leer esa enciclopedia profesor ¿cómo están? oiga les cuento que hay un montón de gente pero enorme porque hemos conectado varias plataformas estamos a través de varias plataformas de la Universidad de Chile del Departamento de Astronomía del Centro de Astrofísica Cata de un montón de amigos donde estamos saliendo simultáneamente nos han compartido mucho esta charla hay muchos comentarios positivos que lo hemos ido sacando así que la gente que está al frente de ustedes hoy día en las computadoras están muy contentas así que yo creo que la forma que la gente esté más contenta es que ustedes le empiecen a responder las preguntas que van a ir saliendo entonces ahora nos van apareciendo preguntas para que las empiecen a responder en esta en esta conversación acerca de Yuri Gagarin mira la pregunta que viene ahora dice profesor José Maza ¿hay algún libro de Gagarin? ¿alguno que surgiera para gente? sobre debe de haber sobre Yuri Gagarin la vida no sé me imagino que hay algún libro yo no conozco dentro de los libros que yo tengo aquí no tengo ningún libro de Gagarin ya bueno lo que hacemos es lo siguiente para que la gente que dejó la pregunta en redes sociales así que cuando usted después por interno nos responde y nosotros vamos a responder a esa persona si algún libro que después el profesor Maza le recomienda para que averigüe sobre Gagarin a ver esta la dijimos para Diego primero dice ¿qué pasó con la guerra espacial de hoy y los rusos? ¿acaso se bajaron de esta competencia? pucha eso es difícil de definir la competencia fue brutal me imagino yo en los 60 y esencialmente se acabó después de eso después cambió de switch de ahí pasó la exploración del sistema solar y siguió siendo una competencia pero de otra manera y si es que te refieres a la competencia como el camino a Marte que sería una competencia nueva de los últimos 10 años y que se no sé se reavivó entre el año pasado y este cuando cuando han llegado naves a Marte este año de tres países distintos sin duda los rusos parecen haberse bajado de esa competencia pero tienen una actividad continua y constante en el espacio que es notable los rusos mi impresión es que como que dejaron de buscar ser los campeones e innovar sino que siguieron usando lo que funciona y para lo que les sirven y son hasta hoy los que tienen los cohetes más grandes y los que han tenido la capacidad la estabilidad de la exploración espacial y son claves son los únicos que pueden subir y bajar a gente por ejemplo de la estación espacial orbital internacional hoy y hace un par de días digamos que nos decían que subieron un par de gringos y rusos a la estación espacial en honor a Yuri Gagarin eso es tecnología rusa entonces es difícil saber si se bajaron o no yo creo que no están en la carrera para poner un ser humano en Marte pero eso no quiere decir que hayan abandonado el espacio gracias Diego ahora viene la siguiente pregunta David dice profe quien gana la carrera profe Maza quien gana la carrera espacial en los próximos años quien gana que dice usted cual es la apuesta es duro porque yo creo que la va a ganar Estados Unidos con la ESA con Europa con Canadá y Japón que forman todo un bloque y posiblemente se me escapa alguno Taiwán etcétera que todos tienen experiencia en el espacio y que encabezado por los norteamericanos llegar a Marte va a ser el mismo gesto que llegar a la luna hace 50 años pero los los chinos necesitan ganar la carrera para poder mostrar su premacía mundial y si los rusos que son posiblemente los que más saben del espacio como decía recién Diego los rusos nunca abandonaron el espacio han tenido astronautas que han estado 600 días en el espacio y han hecho investigaciones de la fisiología etcétera si los rusos si el presidente a ver para decir algo políticamente incorrecto si el presidente norteamericano sigue tratando de asesino al presidente ruso yo creo que es muy probable que los rusos se alíen con los chinos y el conocimiento que tienen los rusos y el dinero que tiene China yo creo que China con Rusia incluido podrían ser un competidor formidable y ahí no me atrevería a apostar pero yo creo que el Estados Unidos si pierde la carrera a Marte a fines del siglo 21 para que estemos claro la potencia mundial va a ser China eso no hay ninguna duda el asunto es cuando es cuando toma el relevo entre comillas de ser la potencia mundial en el 2030 en el 2040 pero si llega primero a Marte Estados Unidos ya perdió la carrera para siempre entonces Estados Unidos yo creo que el último pataleo para decir todavía nosotros somos los primeros y que lleguen ellos primero a Marte pero estoy haciendo ficción lo invitamos a eso así que está bien y yo diga Garin fue probablemente como un ají en el poto para los gringos en los años 60 para que lleguen primero a la luna y bueno los chinos están haciendo eso en este minuto así que vamos a ver bueno mientras más compitan mejor porque si no hay competencia bueno el gasto norteamericano en el 2000 el 2010 lo bajaron porque nadie no tenían a nadie que le viniera corriendo de atrás pero hace como dos o tres años el presidente norteamericano firmó una orden ejecutiva que van a ir a la luna en el 2024 con el proyecto Artemiso para prepararse para ir a Marte y eso lo escribió el presidente norteamericano que no era un gran conocedor de ciencia ni mucho menos pero sí entendía de visiones estratégicas excelente viene ahora la siguiente pregunta que nos van a compartir Antonio Céspedes aparte para Diego aparte de investigaciones sobre las chinitas que enviaron a una estudiante al espacio ¿hay más proyectos memorables? yo pediría la estatua con las chinitas mire ¿qué te parece Diego? mira proyectos memorables hay siempre y sin duda los que resultan son los que uno sabe después que son memorables pero para que haya uno memorable hay 10 o 100 o 1000 que se quedaron en el tintero y que a menos que sea tu vecino o tu estudiante o alguien que tú conoces de forma directa y que sabe del proyecto o que uno esté en el jurado uno no se entera de eso así que yo estoy totalmente de acuerdo las chinitas en el espacio merecen no sé monumentos estatus lo que ustedes quieran las estatus no están muy de moda pero pero lo más notable o sea más allá de haber logrado llegar al espacio ese fue un proyecto escolar en Chile eso por sí solo le da un lugar en los libros de historia creo yo para nuestra historia chilense así que al menos pongámonos los libros de historia si mira yo quiero yo estoy muy impresionado de un reportaje que salió hace no mucho tiempo en el Mercurio que por lo menos recuerdo a vuelo de pájaro tres de las chicas que estaban en el liceo 1 que eran de ese equipo dos de ellas son hoy día médicos en urgencia y una de ellas es la directora de un hospital de por aquí cerca no me acuerdo muy bien el detalle las dos de esas estudiaron medicina y son realmente capas y una tercera que está en Vancouver que hizo un doctorado en física y que está trabajando en computación cuántica entonces ahí de ese grupo las tal vez las tres más destacadas llegaron a lugares totalmente insospechados para una niña pero de lo que acaba de decir Diego la gracia es que hay todo un sistema de ciencia escolar y son cientos de niños y niñas que participan en esos proyectos de ciencia escolar y lo que les deja a cada uno como experiencia es una cuestión valiosísima si uno hace la sumatoria donde todos los poquititos los que aprendieron todos los que participaron a lo mejor juntamos mucho más que lo mucho que se destacaron estas tres chicas que hoy día tienen como 30 y bastantes años entre 35 y 40 me da la sensación que tenían y así que claro magnífico por estas tres chicas y magnífico por las chinitas pero esto es parte de un ecosistema entonces tenemos que cultivar el ecosistema y que haya más chinitas sí y algo no sé si es igualmente notable yo creo que las chinitas al espacio son un hito total pero hace un par de años grupos de estudiantes universitarios esta vez con profesores armaron un satélite hecho en casa no sé micro nanosatélite es un cubito de 10 por 10 por 10 centímetros más o menos y fue enviado al espacio hace un par de años atrás hecho en casa así que ese otro hito notable pero que no habría sido posible 10 o 20 años antes pero ya es un hito a nivel de estudiantes universitarios que no sé uno se imagina que por lo menos deberán poder hacer esas cosas si es que se pueden deberán poder la chinita al espacio es un hito escolar y es absolutamente único sí absolutamente quiero pasar un comercial ante la siguiente pregunta para aquellos que quieran aprender aquellos y aquellas que quieran aprender más de astronomía sobre todo si no son niños las próximas semanas van a comenzar cursos de astronomía para niños desde el observatorio astronómico nacional Cerro Caral en unos segundos más nos van a compartir aquí en todas las redes sociales van a compartir el link para que ustedes puedan ver ese curso donde si ustedes quieren nutrirse a sus niños y niñas desde la tranquilidad de su casa cursos online para todo Chile hemos tenido alumnos desde Toronto hasta por venir así que esto es absolutamente para todos es de 6 a 8 el curso más pequeño y luego de 9 a 12 eso quiero decirles nos van a compartir pronto en las redes sociales de todos los de todos los canales donde estamos conectados ahora sí la siguiente pregunta por favor nos van a compartir esta pregunta Pedro Alejandro Bello ¿cuál sería la diferencia entre el cohete Gagarin y los actuales cohetes rusos? ¿cuál es el masa? no, bueno yo creo que los actuales mira creo que la nave de Gagarin con todas sus cuestiones pesaba 4 toneladas hoy día los rusos son capaces de lanzar al espacio por lo menos 10 veces más peso entonces los cohetes actuales son mucho más ahí tenemos el primer astronauta Marte así que ahora en detalle no lo sé de hecho los rusos dejaron de pensar en ir a la luna cuando hicieron un cohete gigantesco que tenía creo 32 motores que tenían que funcionar armónicamente y no pudieron hacerlo funcionar porque el control la computación estaba en pañales en esa época el año mediado de los años 60 y no pudieron nunca hacer que el cohete funcionara pero los cohetes actuales con los que lanzan los Soyuz siguen siendo las naves Soyuz las que el Soyuz 1 mató a Komarov los que los llevan a despacio claro muy modificada y más tecnologizada y ahora con pantallas digitales que se yo pero los fierros siguen siendo como decía Diego los rusos mira hay una anécdota yo soy el rey de las anécdotas el problema de esto para notar en el espacio que los norteamericanos llevaron un lápiz de pasta y el lápiz de pasta no lo escribían en el espacio entonces le pidieron a una empresa norteamericana se llama Fisher que desarrollara un lápiz de pasta que es un lápiz de pasta presurizado que la pasta sale a todo evento y uno puede escribir en el techo en las pared y la NASA gastó como 5 millones de dólares en el contrato para que Fisher hiciera ese lápiz de pasta que hicieron los rusos llevaban lápices de mina y escribían con lápices de mina en el espacio entonces un poco esa es la diferencia de filosofía los americanos tiran un cheque y hacen lo que ellos quieran los rusos no los rusos dicen aquí vamos a llevar un lápiz de pasta si no escriben llevamos lápices de mina al espacio entonces los rusos escriben con lápices de mina allá en el espacio tienen otra manera y las naves no las cambian todos los años porque el modelo quedó anticuado si funcionan lo siguen desarrollando que interesante profesor ahora nos van a compartir la siguiente pregunta del público mire profe o Diego vamos a ver Diego ¿qué cambios veríamos? este de Gabriela Paz Urrejona Contreras profe o Diego ¿qué cambios veríamos en la tecnología que usamos derivado de los avances que traerá la carrera a Marte? saludo desde Viña mira es una pregunta súper difícil de responder a priori uno la responde después hay mucha mucho desarrollo tecnológico que son en detalle el cohete más grande no es algo que uno vaya a usar a diario pero por ejemplo el rover de Marte tiene unas ruedas súper choras distintas que ya no usan no sé no usan aire te fijas los neumáticos son distintos la antena que tiene que transmitir los datos es mucho más eficiente hoy que antes y tiene una codificación y transmisión de datos que llegan a la Tierra muy distintas entonces hay una cantidad grande de tecnologías pequeñitas en cosas como esa en que finalmente esa antena que en un rover de Marte puede usar el mismo tipo de compresión y de emisión de señales que finalmente cabe en un celular porque son más chicas más livianas y más eficientes ahora ¿qué nos va a dejar la carrera de Marte? yo creo esto ya es mi modo personal yo creo que lo más importante que vamos a aprender es sobre sustentabilidad más allá del lápiz y de la de cómo abrocharse los botones y de las ruedas y las antenas en Marte necesitamos un grupo de seres humanos viajar y estar en un lugar totalmente sustentable autosustentable reciclando el 100% de lo que usamos durante más o menos dos años y sin capacidad de volver y protegiéndose de no sé rayos cósmicos hay una una variedad de de causales de de vida extrema que lo hacen tremendamente desafiante y yo creo que ahí van a salir muchísimas cosas en las películas no sé plantan papas en Marte eso de ahí probablemente una exageración pero eventualmente sí quizás se podría hacer quizás vamos a conseguir un tipo de semillas que se pueden plantar en suelo marciano en el rover de hoy hay un instrumento que está viendo cómo generar oxígeno a partir de la atmósfera de Marte que es muy tenue pero rica en dióxido de carbono CO2 entonces cómo sacamos oxígeno de eso en cantidades útiles para que viva una o más personas y con la energía disponible la energía probablemente energía solar por ejemplo entonces para mí modo de ver la sustentabilidad brutal así reciclaje del 100% de lo que ingresa por la boca y por la nariz en una colección de seres humanos durante un par de años debiera ser lo que más impacto va a tener en nuestro planeta excelente Diego ahora nos van a compartir la siguiente pregunta veamos les aprovecho para pasar un segundo dato un segundo comercial próximamente vienen nuevos cursos de astronomía para adultos también los van a compartir acá y esos cursos desde los 13 años hasta los 100 y más también online viene entonces ahora Pauli Figueroa que pregunta ¿Chile tiene la capacidad para hacer sus propios telescopios? Profesor Massa ¿tenemos o no tenemos esa capacidad? Es complicado definir qué es lo que son nuestros propios telescopios es decir un telescopio el problema es que hay telescopios de este porte y hay telescopios de 8 metros no tenemos tecnología va a ser un telescopio de 8 metros así en casa ni a cañón pero por otro lado un telescopio de 8 metros nadie lo hace con la tecnología del país un telescopio de 8 metros uno busca en el mundo quién le puede hacer esto a un precio más razonable quién le puede hacer aquello Chile no tiene capacidad de producir una tortilla de cristal de calidad industria óptica no hay para ser un espejo no tenemos capacidad de pulir el espejo pero al final todo se traduce en un problema de dinero y claro si Chile dijera ya vamos a construir por decir algo un telescopio de 4 metros que hoy día parece un telescopio como mediano bueno un telescopio de 4 metros hoy día igual podría tener un valor de entre 50 y 100 millones de dólares y si alguien hace el cheque bueno sí aquí hay ingenieros que pueden armar el proyecto tendríamos que comprar muchas cosas afuera algunas cosas se podrían desarrollar dentro porque ya están listas otras incluso le podría pedir a algunas empresas que lo desarrollaran entonces la voluntad de invertir en hacer desarrollo científico yo creo que iría decir esto es como el huevo de la gallina si nunca construimos telescopios nunca vamos a tener una industria que construya telescopios entonces tenemos que partir en algún lado yo creo que Chile tendría la capacidad de hacerlo pero con una visión de ir desarrollando nosotros nuestros propios el conocimiento en el cerebro de los ingenieros porque como mencionaba Diego estos cubitos de Rubik que están lanzando al espacio esos chicos que se han recibido ya de ingenieros eléctricos en la escuela tienen un conocimiento en la yema de los dedos que lo van a usar para siempre eso es lo que hay que hacer y Chile que es lo que hace en vez de financiar cabros que hagan cositas que tengan futuro ahora va a gastar 100 millones de dólares en comprar un satélite para decir miren tenemos un satélite va a gastar 100 millones de dólares que en 5 años más ese satélite va a estar obsoleto tenemos que invertir en personas eso es lo que yo creo no sé si tenga mucho sentido invertir en desarrollar una industria para hacer telescopios pero Chile tiene muchos telescopios y podrían haber industrias empresas que dieran servicio a los telescopios que hay acá eso podría tener el futuro muy bien excelente aquí viene otra pregunta esta pregunta es de Gabriel Estefan y dice así ¿cuál es el mayor aporte de América Latina para ustedes para los dos en astronomía? partamos con Diego ¿el mayor aporte? bueno a ver ¿qué es lo que es América Latina? por parte supongo Sudamérica hasta México el mayor aporte histórico digamos hace 50 o más años se desarrolló en Brasil y México con mucha astronomía desde los 60 en astronomía y en particular desde los 70 80 y 90 ya pero 100% seguro el mayor aporte ha venido de Chile de Chile y el mayor aporte a la astronomía en Chile hemos puesto un gran suelo y un gran cielo y caminos y un montón de tecnologías que han permitido el establecimiento de los mejores telescopios y ha permitido no sé aproximadamente la mitad de los grandes descubrimientos de la astronomía de los últimos 50 años han tenido al menos parte de su origen en telescopios chilenos ¿cuáles son los más notables? no sé yo debería aprovechar ya que estamos con el profe Masa aquí el descubrimiento de la aceleración del universo el año 98 99 se sustentó en un trabajo liderado por astrónomos de Cerro Calaní y de Cerro Tololo entre los años 80 y los años 90 por ejemplo y después de eso planetas extrasolares super no sé hoyos negros grandes o medianos galaxias la más distante la más roja formación estelar planetas extrasolares esencialmente hoy yo diría que más de la mitad de los descubrimientos importantes en astronomía tienen su origen casi entero o parte en Chile así que es bien notable hasta los 90 era quizás menos de la mitad pero de este siglo hoyos negros en el centro de la galaxia expansión del universo cualquier medición grande bueno lo único que dejamos fuera son las ondas gravitacionales que no las hacemos todavía en Chile pero pero literalmente en Chile dominamos la astronomía latinoamericana gracias a nuestro cielo y nuestro telescopio profesor masa quiere complementar lo que dice Diego en realidad es absolutamente cierto tenemos una ventaja comparativa en el norte hay 300 noches despejadas dicen en Paraná 330 noches despejadas al año eso es muy difícil encontrarlo en cualquier lugar del mundo entonces Chile ha sido un imán para traer telescopios de altísima generación que están aquí y lo ocupamos todos lo ocupan obviamente los dueños de los telescopios pero los chilenos podemos acceder al 10% del tiempo del telescopio y como hay tantos telescopios también hemos progresado mucho en la astronomía chilena gracias a esa es decir en Chile casi no se hacía astronomía cuando no había telescopios ahora hay telescopios que no son nuestros son norteamericanos son canadienses son que se yo de donde canadienses ya no hay había uno pero ya se fue Bob Garrison ya no está pero hay telescopios europeos hay telescopios de mucha nacionalidad hay un telescopio coreano ahora dicen que vienen telescopios chinos que se van a instalar cerca del cerro armazón entonces pero pero se va creando un ecosistema en que nos vamos beneficiando todos y Chile ha aprendido mucho en astronomía yo creo que la cantidad de trabajo publicado en revistas internacionales por gente bueno a lo mejor la mitad de los trabajos se basan en datos tomados en telescopios que están en suelo chileno y los los datos publicados por astrónomos chilenos yo creo son de los más rutilantes de toda América Latina porque nuestros colegas de Argentina de Brasil de Ecuador de Colombia no tienen acceso a esos telescopios entonces nosotros somos unos privilegiados enormes y claro con un poquito más de empuje podríamos llegar más alto porque este es un área que tenemos una tremenda ventaja comparativa gracias profesor masa ahora viene una nueva pregunta ya tenemos sabemos que tenemos que irnos así que vamos a hacer unas últimas dos preguntas así que viene la siguiente Bondo Bonco pregunta Antu de cinco años Antu de cinco años pregunta ¿cuánto demora un viaje a Marte profesores? bueno depende de cómo lo veamos el viaje desde la Tierra a Marte demora alrededor de seis meses seis siete meses y uno parte a Marte si Marte tiene una déjeme decir si la órbita a Marte estaba acá la Tierra viene por abajo y alcanza a Marte y cuando viene como pillando a Marte porque vamos un poquito más rápido en la Tierra acá uno lanza el cohete para llegar a Marte en esta parte de la órbita así que ahí pasan como siete meses volando hasta que uno llega a Marte seis, siete meses pero si uno quiere volver tiene que esperar que la Tierra complete otra vuelta y venga pillando a Marte de nuevo entonces más o menos un año y el viaje de vuelta otros seis meses seis de meses entonces el viaje completo son cerca de dos años eso es lo que uno tiene que calcular si quiere ir y volver así que es un buen viaje sin ninguna posibilidad de pasos intermedios es un buen pique más o menos a ver vamos a tener que pasar a la última pregunta hay muchas buenas preguntas esto es terrible porque veo las preguntas y me duele que no se las puedan responder dice Felipe Cancine dice profe ¿por qué no tenemos astronautas chilenos? profe Mase bueno no eso no es cierto tenemos un astronauta chileno que tiene un entrenamiento formal de astronauta que es un hombre de la fuerza aérea Klaus von Storch pero que desgraciadamente a la hora de subir al espacio tenía que incluso estuvo creo en Baikonur pero los rusos cobran como 80 millones de dólares para subir a alguien y bajar el Uber para ir arriba era como 80 millones de dólares y entonces ninguna empresa chilena ni tampoco el gobierno consideró que valiera la pena financiar a Klaus para subir al espacio y eso como contrapunto hace poco acaba de llegar a Marte una misión de los Emiratos Árabes Unidos que decidieron que la tecnología y la ingeniería era parte de su plan de desarrollo de mediano y de largo plazo y que para estimular a los niños emiratíes en ingeniería y en ciencia y tecnología iban a mandar un satélite a orbitar ahí y ahora el otro día leí en el diario seleccionaron cuatro astronautas emiratíes dos hombres y dos mujeres que las van hicieron un convenio con la NASA y van a entrenarlo en el en el Johnson en Texas creo entonces es cuestión de tener la voluntad es decir si uno ve que yo yo encuentro personalmente si Klaus von Storch que es un hombre muy encantador y que está siempre dando conferencias y esto si él hubiera ido al espacio y si él después lo hubieran puesto como un embajador a lo largo de todo el país hablándole a los niños y mostrándole las fotos yo creo que eso hubiera sido pero realmente ponerle un turbo al desarrollo de la inteligencia de los jóvenes pero no no vale la pena porque no sé la UEF es decir no tuvieron la visión y yo creo que desgraciadamente el fiasco en el fondo de Klaus von Storch tampoco llama a invitar a otros a que sigan el camino porque ya con uno que no pudo uno cree que yo creo que Chile ahora que dice que quiere construir una agencia espacial y eso ojalá se pongan con las lucas porque ese tipo de modelos de modelos a seguir son tan importantes tan importantes pero profesores ha sido una jornada maratónica de conocimiento quedan muchas preguntas por responder hay muchas preguntas interesantes pero bueno ustedes se han paseado por un gran espacio literalmente de tiempo y espacio recordando a 60 años de la gran odisea protagonizada por Yuri Gagarin el primer hombre en dar una vuelta a la tierra pero por fuera así que primer ser humano primer ser humano primer ser humano primer hombre y ser humano él realmente lo hizo así que bueno pero supuestamente en la en la proyecto Artemisa ahí va a ser otro ser humano pero una mujer ¿verdad? van a ser mixto hombre y mujer muy bien así debe ser mixto excelente profesores les doy las gracias a los dos también a Diego que también tiene un trabajo que hacer un poco más allá de la astronomía que también busca ser parte de la constituyente así que acuérdense ahí también el profe ahí también tiene una segunda misión a llevar un poco de ciencia a la a la constituyente y el profesor José Maza perdón diga Diego en un mes más ya ya no queda un mes más wow wow esa sí que es una tarea británica cinco semanas cinco semanas no va a estar entretenido eso ojalá suerte y con con eso Diego y bueno a todos los que espero que esperamos realmente que les haya gustado esta esta jornada de conversación simplemente para acordarnos que hubo un ser humano que lo hizo a nombre de toda la humanidad dio la vuelta y su nombre era Yuri Gagarin profesor Diego Mardone profesor José Maza muchas gracias por su tiempo muchas gracias a todos y todas por estar en esta conversación en este diálogo que estén muy bien chau Diego chau profesor gracias 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 el once porque he escrito el once bueno espero que el David no se haya quejado nuestra improvisación pero yo encontré genial recordar a la Marina bueno también